Comienzan a prepararse y partieron en la delantera, por fuera Ilga Tamilatán en primer lugar, segundo Cuivert, tercero Gran Capito, cuarto Chiruzón, quinto Mecha Corta, en la sexta ubicación Atalón Tío Tío, séptimo Patroncito, último queda Val Paradiso. Comienzan a girar la curva con Ilga Tamilatán en primer lugar, segundo a un cuerpo Cuivert, tercero a dos cuerpos, queda Mecha Corta, cuarto Gran Capito, en la quinta ubicación Patroncito, sexto Chiruzón, cuando van a entrar a tierra derecha en la delantera Ilga Tamilatán, un cuerpo de ventaja, segundo Cuivert, tercero Mecha Corta, cuarto Patroncito, quinto queda Gran Capito, sexto Atalón Tío Tío, séptimo por fuera Chiruzón, último Val Paradiso, van a enfrentar los últimos doscientos y por el interior Mecha Corta, corta distancia, Ilga Tamilatán, Mecha Corta va pasando al primer lugar, segundo Cuivert, esta atropella, Mecha Corta mantiene dos cuerpos de ventaja, muy fácil, segundo Chiruzón y gana Mecha Corta, Chiruzón, tercero Cuivert, cuarto Atalón Tío Tío, quinto queda Gran Capito, sexto Patroncito, séptimo Val Paradiso, último dos undudanes, Indio de Oro y recién pasa la meta Ilga Tamilatán. Fue la séptima competencia Mecha Corta, número... Y al parecer se mancó.